Música Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal Como han visto en el título Hoy les traigo un tutorial un tanto completo Vamos a preparar una mani desde cero O uno, casi Utilizando unos productos que me han enviado desde Más Glow Uruguay Como verán acá En esta oportunidad vamos a estar utilizando estos tres El color exclusiva El brillo gel, efecto gel Y la base nutrita Bien, también unas limitas me han enviado Que vamos a aprovechar a usarla Esta lima azul Y negra del otro lado Esta del lado azul Es el gramaje más fino Así que voy a usarla con mi uña Creo que es de 150 si no me equivoco Acá tiene No, 180 Voy a limar un poquito la uña Siempre hacia el mismo lado Para evitar Este Descamaciones Un poquitito y no más Ya lo estuve repasando No quiero abusar de la lima Y lo que vamos a hacer es aplicar la base ¿Sí? Esta base nutritiva Aquí adentro dice que Tiene queratina ¿Sí? Voy a mostrar acá el papelito No sé si alcanzarán a ver Pero dice que Tiene queratina Que fortalece las uñas Y al ser 4 free ¿Sí? Que es un producto libre de Tolueno Formaldehido Resina de formaldehido Y dibutil talato Esos son los cuatro Componentes potencialmente dañinos Para la salud Y yo estuve haciendo un poco de Investigación Mientras me aplico La capa Les comento lo siguiente Les comentaba Que yo antes de esmaltar Me paso un algodoncito Con Con Vinagre ¿Por qué? Porque tengo las uñas un tanto Aceitosas últimamente Entonces Va, últimamente Uso mucha crema Entonces Me lavo las manos Me paso este algodoncito ¿Sí? Le saco cualquier grasitud Que tenga la uña naturalmente Y les iba a decir algo de la queratina Por si no saben Las uñas Están compuestas Por queratina Son células Este Muertas O sea No siente olor La uña en sí La parte viva de la uña Está en la matriz Estas son células muertas Por ende Cuando uno corta lima Generalmente no duele Porque es tejido muerto Ese, ¿no? Las uñas están formadas Por queratinocitos ¿Qué son los queratina? ¿Qué? Queratinocitos Son células ¿Sí? Que predominan En la capa más superficial De la piel ¿Sí? Estos queratinocitos Contienen la proteína queratina ¿Sí? Que es una proteína muy dura Que estimula el crecimiento De las células epiteliales ¿Sí? En la epidermis La epidermis Es la zona más La capa más externa De la piel Como verán Tiene el pincel Bastante plano Es súper plano Y redondeado Lo cual me gusta mucho ¿Sí? Y me encanta Ahora ¿Por qué deberíamos Usar una base? ¿Se han preguntado alguna vez? Las bases Son necesarias ¿Sí? Cuanto mejor sea la base Mejor protegida Hasta la uña La base lo que hace Es este Prepara la uña Para que el esmaltado ¿Sí? Que ahora vamos a preparar Vamos a esmaltarla Con este color Que sea una exclusiva Se adhiera bien Y evita Que el pigmento Que le da color al esmalte Tiña la uña ¿Sí? O que de repente Por el uso continuo De esmaltes Muy pigmentados O de colores oscuros Nos torne la uña Un poco amarilla Les voy a dejar Acá arriba La página La dirección La página web Donde la pueden conseguir De Andina Trading Y si no Los puntos de venta Que hay un montón Farmashop Saúl Bueno no sé si Saúl la vende Yo sé que es Farmashop Seguro Porque yo lo he visto en Farmashop Este Bueno Era eso Mostrarles esto Ahora creo que ya secó Vamos a empezar a aplicar El color También son cuatro free ¿Sí? Este color Se llama exclusiva Tiene un tono Como ladrillo Hermoso ¿Sí? Voy a esmaltar Va a quedar En tipo rápido Porque si no Se hace eterno El video Vino bien cerrado Dice que es de la nueva colección Acá como se ve Vamos a ver El pincelito Si es plano No Este pincelito No es plano Y redondeado Como el otro Y viene con un pelo rebelde Si me alcanzan a ver ahí Buah Así me va a volcar Espérense Vino con un pelo rebelde Acá Espérense que Lo voy a cortar Porque si no No me va a dejar Esmaltar Bien Dejamos secar Y vamos a dar la segunda capa Bueno Les pido disculpas Me esmalté Me di la segunda capa Fuera de cámara Aproveché Limpé un poco a las cutículas Es un color Muy lindo Es como un color ladrillo No sé Me encanta Me encanta mucho Me pareció Súper original Tengo un color similar Pero es un poco más Anaranjado Un poco más naranja Es similar Bien Algo les iba a decir Súper importante Y no era mentira Como dicen eso Pero miren que bonito Con dos capas Queda súper bien O sea En la cámara Se ve diferente Es un color más Tirando a ladrillo No es un rojo Es como un terracota No sé Es hermoso Me encantó Me encantó Bueno nada Esto creo que ya está secando Ah Tiene un secador Relativamente rápido En pocos minutos Y eso que hay mucha humedad El día de hoy Tengan en cuenta eso Los días de humedad Va a tardar un poquito más En secar Así que bueno Nada Voy a esperar Que termine de secar Y vuelvo para estampar Un diseño sencillo Para que no opaque Digamos La belleza Y la originalidad De este color Bueno Vayamos a la parte divertida Ahora que está seco el esmalte Bien Vamos a tomar Un Yo voy a estampar Con este color Que es un dorado No amarillo del todo Sino más bien Dorado como apagado Que me gusta Vamos a estampar Esta imagen Obviamente No va Me va a sobrar imagen Así que lo que voy a hacer Es estampar Esta Digamos De la mitad para abajo Bueno ya lo van a ver Si no me adelanto Tomamos un sello Transparente En este caso Yo voy a usar el de Dreamled Pero ustedes van a Tomar lo que quieran Ya ven ahí Si Entramos el exceso Con cinta adhesiva Y vamos a Estampar ahí Ay que belleza Que bien que queda Bueno vamos a hacer algo similar En todas las demás Y vamos a hacer algo 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 Muy bien, es hora de pasar el top Vamos a correr esto por acá Ahora El top es 5 free La base y los esmaltes son 4 free Dijimos Que el 4 free Creo que lo dije Estaba libre de Tolueno, formaldehido, resina de formaldehido Y dibutil, talato Lo que falta es el alcanfor Que es de lo que está libre Este Grillo gelto Producto libre, tolueno Formaldehido, resina formaldehido Dibutil, talato y alcanfor Muy bien, déjenme darles la buena noticia Que no me corrió el stamping, solo probé acá en esta uña Y como verán No hay nada Miren que belleza, que lindo que hay contraste La verdad, creo que tengo un color favorito Vamos a pasar Como siempre Una gota bastante cargada Esto tiene el pincel Vamos a enfocar Porque va a estar La gota cargada En la menor cantidad de pasajeros posible Al ser tan anchito Como que me cubre la uña de una sola vez Which is noise Que se olviden del borde Mientras sucede esto Les comento Que es imperativo, chicas Que para que nos dure Un diseño Y Nos proteja las uñas No saltarnos Ninguno de los pasos que vimos ¿Sí? Ninguno de los pasos de lo que les mostré Más que nada La preparación de la uña Eso lo hace Cada una ¿Sí? Pero lo que va realmente Que dure la manicura Es usar Una base Un buen color Una buena base Un color Y un top ¿Sí? En este caso Yo estoy utilizando estos dos Y es muy importante Que no se salten Ningún paso Sé que utilicen estos U otros productos Lo importante es Base Color Y top Ahora El top No es lo mismo que la base El top Es como si fuera El barniz ¿Sí? Como si fuera un barniz Que protege todo el diseño Que te hiciste en la uña ¿Sí? En otra formulación Que alarga la duración Del esmaltado ¿Sí? Y de lo que te hayas hecho encima Como en este caso Que nos esmaltamos Y nos hicimos un diseño ¿Sí? Déjenme en los comentarios Chicas Si conocen la marca Si la han probado ¿Qué les parece esta manicura? ¿Sí? Y no se olviden De pasar por la cajita de descripción Que les voy a dejar el link Más que nada Para las que viven en Uruguay Lamento las demás Este video es para las chicas de Uruguay Para que puedan conseguir Estos esmaltes Y otros productos Que maneja la línea Más Muy bien Les invito a dejar un like A suscribirse al canal Si no lo hicieron todavía A compartir en los comentarios Su opinión Y nos vemos en un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.